Bueno, nosotros teníamos que hacer nuestra labor, que era ganar. Lamentablemente no dependió de nosotros la clasificación, ya que recibimos el equipo con una cantidad de goles muy abultada antes de poder jugar este partido. Nosotros hicimos lo que correspondía a ganar, ganamos además contundentemente con un equipo que mostró otro tipo de juego y que además también tuvo que sobrellevar, yo creo, un poquito el tema físico que no alcanzó al equipo, ¿no? Porque hasta el minuto 20, creo, del segundo tiempo el equipo todavía funcionó, tenía una forma de juego y después de eso deambulamos un poco en la cancha durante unos 20 minutos y eso nos costó el no poder igualar el marcador. Mauricio Soria se caracteriza en los equipos que ha dirigido por tener siempre equipos aguerridos, con bastante entrega. ¿En este Guavirá está lo que Mauricio Soria siempre ha obtenido y qué pretende con Guavirá? Yo creo que tenemos un equipo con futbolistas que tienen una predisposición muy buena, que eso es lo más importante, ¿no? A través de la predisposición de ellos y la ejecución de los ejercicios y los trabajos que nosotros vamos a proponer esperamos que el progreso de todo el plantel sea realmente contundente como para que pueda ir hacia arriba de la tabla del Campeonato Profesional de Bolivia, ¿no? porque hoy hemos quedado eliminados de la Copa, pero tenemos la esperanza de que este plantel pueda tener realmente un rendimiento muchísimo mejor, además que vamos a tener partidos bastantes seguidos acá en Montero y vamos a tratar de hacer prevalecer como lo hicimos hoy día todos los partidos acá como para que vayamos sumando y podamos mejorar nuestra posición. El receso del torneo local le cae bien, ¿no? A su cuerpo técnico para poder pulir el equipo y dejarlo en sintonía suya. Y sí, o sea, nos ayuda mucho. Nosotros a partir del día martes, después de haber jugado el domingo con Royal Party, el martes vamos a empezar a trabajar arduamente en mejorar todos los aspectos que hemos notado nosotros en este partido y en los pocos días que estamos en el equipo y espero de que luego de eso podamos tener muchísimos mejores rendimientos, más compactos, que podamos tener 90 minutos de mejor juego, ¿no? Yo sé que hay veces la gente aquí se impacienta y hace cosas que no son las que corresponden y pediría la verdad de que tengan un mejor apoyo al equipo, ¿no? El equipo puede dar, puede rendir, pero pese a estar ganando 3-0, hay veces había gente de la tribuna que estaba tomando actitudes que no son las que corresponden para un equipo que estaba teniendo semejante actuación como hoy día la tuvo Guavirá.